El complejo OK Disco presenta OK TV La mixtura perfecta de los mejores videoclips y toda la movida de emisiones y el país Lo que estabas viendo en este bloque es la producción de Tierra Soñada Parte de lo que se presentó para la corte del señor Manga Esta es la primera parte Después en el transcurso del programa te vamos a mostrar la segunda parte de lo que fue La entrevista a toda la banda de la corte Se viene realmente un material que mucha gente la está esperando Obviamente cuando la tengamos te vamos a mostrar todo el material nuevo que hace dos meses Se está gestando los nuevos de la corte del señor Manga Obviamente decimos con mucho más música vamos con los nuevos de AX13 El complejo OK Disco presenta OK TV OK TV Te va a gustar Ella todos los días me escribe Y me reclama si le dejo de hablar Nunca me dijo que estuviera casada Nunca hubo drama para poder verla Así que Oh, 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 tranquilo No se me ponga agresivo Que yo estoy siendo honesto contigo Y ustedes son desconocidos Y si ella me busca Si ella me reclama No es problema mío Si quiere estar conmigo Y si ella me busca Si ella me reclama No es problema mío Si quiere estar conmigo La nena está Da Y si ella me busca Si ella me deja Entre... Ya